¡Hey! ¿Qué pasa? Muy bienvenidos a Kassel comentando y estamos en un nuevo vídeo en el canal Y como ya habéis visto por el título y por la miniatura estamos en una nueva vídeo reacción de Minecraft y Hytale a la vez ¿Cómo es esto posible? ¡Maldita sea! Antes de todo y explicaros de qué va la vídeo reacción de hoy Os tengo que pedir perdón por esta cara de mierda que traigo porque me acabo de despertar hace media hora Y tengo que grabar porque me tengo que ir a trabajar así que os pido disculpas por esta cara de dormido de mierda que flipas Pero bueno independientemente de mi cara vamos a hablar hoy de lo importante que es Carlos ¿A qué te refieres con la vídeo reacción de Minecraft y Hytale a la vez? Ayer rebuscando por Youtube cosas nuevas de Minecraft y cosas nuevas de Hytale para traeros vídeos Para comunicaroslo por si había alguna novedad de Hytale interesante y traerla al canal Me encontré la cosa más épica referente a Hytale hecha en Minecraft del maldito mundo Un canal de habla inglesa ha recreado paso a paso, frame a frame, cada trozo del vídeo, cada milisegundo del vídeo del trailer de Hytale En Minecraft y eso es malditamente épico Hay que decir que yo todavía no lo he visto así que no sé si va a estar bien hecho, si va a estar mal hecho, si va a ser un desastre Pero desde luego lo que sí que va a ser es interesante así que tú y yo vamos a verlo juntos Si no tienes ni idea de lo que es Hytale y quieres saberlo o quieres ver el trailer sin ver la recreación de Minecraft A la vez te invito a que vayas por aquí arriba a la tarjetita porque os habré puesto mi reacción que hice al vídeo, al trailer de Hytale Y también otros vídeos con noticias de Hytale que he ido subiendo en el canal que son bastante, bastante interesantes Antes de empezar la reacción como siempre tengo que recordaros que si todavía no estás suscrito al canal Te animo a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos Y también te invito a que revientes el botón de like para que traiga más vídeo reacciones de Minecraft Más cosas referentes a Hytale y para que siga dándole caña al canal porque cada like a mí me motiva a seguir día a día adelante Ahora sí, sin más dilación, vamos a por la vídeo reacción Allá vamos Vale Interesante Vale A ver, bueno, tenemos que entender que está hecho en Minecraft y hay cosas que pues podemos hacer y otras que no Vale Oh, lo del cubo de agua ha sido como disimulando, como simulando cuando riega La escena del perrico Talando madera Mineando, vale, me gusta, me gusta Oh, esta es la del herrero que se da la vuelta Exacto, lo sabía Vale Oh, 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 mamá Esa escena en azul está muy épica, eh Vale Ole, 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 cazad Mira la sabiduría ¡Es rec! ¿Por qué? ¿Por qué está es rec? Maldita sea Vale Oh, la transición cuando hacen aquí un pedazo de castillo A luchar, a luchar Contra Un golem de nieve La isla desierta El museo Oye, pues me está gustando bastante, la verdad ¡Uh! Los ogros, los ogros, los ogros, los bichos El nether Bueno, el mundo del infierno allí ¡Uh, uh, uh! Me gusta, eh ¿Cómo ha pasado eso? ¡Tesoro, tesoro, tesoro! Community servers Vale Está bastante logrado, la verdad, eh Minigames Mira, mira los skywars Qué bonitos Son qué buenos tiempos estos Maldita sea Lo juego del hambre, lo juego del hambre Esto no sé lo que es Esto es lo de grabar Tradeos, tradeos Personaliza tu skin Ole, ole Eso está muy bien hecho, eh ¡Oh, oh, oh, oh! Oye, está bastante logrado, eh Minecraft Vale, vale, vale ¡Uh, oh, mama! ¡Oh, mama! ¡Oh, mama! Ha estado bastante, bastante bien La verdad Sinceramente Ha sido bastante, bastante, bastante Épico Obviamente, chicos Las cosas que tenemos En Minecraft No son las mismas que tenemos En Hytale Por lo que Hacer el trailer Se complica bastante Hay que decir que han sido muy listos Porque el trailer lo han hecho Con shaders Que eso le da un punto visual Bastante, bastante bonito Al Minecraft También lo han hecho con No sé si han utilizado mods Creo que no han utilizado ningún mod O yo no me he fijado Si han utilizado plugins Y cosas así Y las capturas Y los servidores Que eso está muy, 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 muy Currado Porque es muy difícil Coordinar a tanta gente Para grabar O entrar en un servidor Donde haya tanta coordinación Porque, bueno, es que Han necesitado a toda la gente Porque está calcado Sinceramente Es que es increíble También han utilizado Un texture pack Que me recuerda bastante A Hytale Está bastante logrado El texture pack Y sobre todo Ha sido Con la misma música Y el mismo timing Porque habréis visto El trailer a la vez En vuestras pantallas Mientras veíamos La videoreacción Así que sinceramente Le doy un 10 de 10 Contando que está hecho En Minecraft Sin lugar a duda Lo que tengo muchísimas ganas Y lo que tengo súper claro Es que necesito Que salga ya Hytale Porque tengo ganas De invertir todo mi tiempo Y tal Las 24 horas del día En ese juego No solo haciendo vídeos directos Sino también disfrutando yo Como un buen gamer Y me gustaría que vosotros Me pusierais en los comentarios Si tenéis ganas De que salga ya Hytale Y donde lo vais a jugar Si lo vais a jugar en Play 4 Si lo vais a jugar en vuestra Xbox Si lo vais a jugar en el ordenador Si lo vais a jugar en el móvil Que probablemente sean plataformas Donde salga Hytale Aunque no lo sé Sinceramente hablo por hablar A lo mejor solo sale en ordenador Pero bueno Todo el mundo A los comentarios Mientras dejáis vuestro like En el vídeo Y os suscribís Para no perderos Ninguno de los vídeos Porque voy a estar leyendo Todos los comentarios Así que ahora sí chicos Si que me despido Espero que os haya gustado Un montonazo Lo siento por traeros Un vídeo bien cortito Pero no os preocupéis Porque mañana tenéis MundoMods 30 minutazos de vídeo Como siempre De épicas aventuras En la granja Y nada chicos Un besito Un abrazo Si caos castle Y nos vemos pronto En nuevos gameplays Adiós Chau 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 Chau